¡Suscríbete al canal! ¡No sé de qué! ¡Se le acusa de muchas cosas! ¡Ay, famia, sin famia! ¡Enriquecimiento ilícito! ¡No sé lo que significa esto! ¡Dijo en mil días limpiamos el riachuelo! Bueno, mil días más, mil días menos. ¿Cuál es el problema? Bueno, tantas cosas. ¿Se le puede comarse? ¡Incendios forestales! Sí, bueno. ¡Ay! ¿O lo haces asado? ¿O lo haces asado vos? ¡Perfecto! Tantas cosas, mire, tengo tantas cosas para hablar, es increíble. Vamos, vamos. Con esto tapamos otras cosas. ¿Por qué incrementó tanto su patrimonio, María Julia? ¡Ah, no sé! ¿Mi matrimonio? ¡Patrimonio! ¡Ah, con P! No, no, no sé de qué hablar. Cuando no era funcionaria, tenía un departamento, dos ambientes. Se retira después de ser funcionaria del gobierno de Menem. Y se retira con 10 propiedades, millones de dólares. ¿Dónde lo sacó? Eh, no sé. No, 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 no. ¡Pamelo! ¡Gracias!